Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Literatura.fm Os habla Francisco Rodríguez Criado, camarada en esto del mundo de las letras. Hoy os traigo dos relatos cortos, que creo que van a ser de vuestro agrado, dos relatos cortos que tienen relación con la oveja negra. ¡Vamos con ellos! Bueno, uno de los relatos es archiconocido, prácticamente no necesita presentación. Seguramente cuando os he dicho que iba a leeros un relato sobre la oveja negra, automáticamente habéis pensado en el guatemalteco de Augusto Monterroso. Pero el otro cuento que comparte temática es un relato más extenso. Lo de Augusto Monterroso es, como digo, un micro relato. Es de Italo Calvino. No es lo suficientemente conocido, pese a que el autor sí que lo es. Es uno de los grandes del relato corto y de la novela de los últimos tiempos. Sin embargo, es un cuento que no conoce mucha gente y que hoy eso hace que mi placer por compartirlo con vosotros sea aún superior. Os leo primero el más cortito, el de Augusto Monterroso, y luego pasamos al de Italo Calvino. Mi correlato de Augusto Monterroso, la oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Relato corto de Italo Calvino, la oveja negra. Había un pueblo donde todos eran ladrones. A la noche, cada habitante salía con la ganzúa y la linterna e iba a desvalijar la casa de un vecino. Volvía al alba y encontraba su casa desvalijada. Y así todos vivían en amistad y sin lastimarse, ya que uno robaba al otro y este a otro, hasta que llegaba a un último que robaba al primero. El comercio en aquel pueblo se practicaba solo bajo la forma de estafa por parte de quien vendía y por parte de quien compraba. El gobierno era una asociación para darinquir para perjuicio de sus súbitos y los súbitos, por su parte, se ocupaban solo en engañar al gobierno. Así la vida se deslizaba sin dificultades y no había ni ricos ni pobres. No se sabe cómo ocurrió, pero en este pueblo se encontraba un hombre honesto. Por la noche, en vez de salir con la bolsa y la linterna, se quedaba en su casa a fumar y leía novelas. Venían los ladrones, veían la luz encendida y no entraban. Esto duró poco, pues hubo que hacerle entender que si él quería vivir sin hacer nada, no era una buena razón para no permitir que los demás lo hicieran. Cada noche que él pasaba en su casa, era una familia que no comía al día siguiente. Frente a estas razones, el hombre honesto no pudo oponerse. Acostumbró también a salir por las noches para volverla al alba, pero insistía en no robar. Era honesto y no quedaba nada por hacer. Iba al puente y miraba correr el agua. Volvía a su casa y la encontraba desvalijada. En menos de una semana, el hombre honesto se encontró sin dinero, sin comida y con la casa vacía. Pero hasta aquí nada malo ocurría porque era su culpa. El problema era que por esta forma de comportarse, todo se desajustó. Como él se hacía robar y no robaba a nadie, siempre había alguien que volviendo a su casa la encontraba intacta, la casa que él hubiera debido desvalijar. El hecho es que poco tiempo después, aquellos que no habían sido robados, encontraron que eran más ricos y no quisieron ser robados nuevamente. Por otra parte, aquellos que venían a robar a la casa del hombre honesto, la encontraban siempre vacía. Y así se volvían más pobres. Mientras tanto, aquellos que se habían vuelto ricos, tomaron la costumbre también ellos de ir al puente por las noches para mirar el agua que corría bajo el puente. Esto aumentó la confusión porque hubo muchos otros que se volvieron ricos y muchos otros que se volvieron pobres. Los ricos, mientras tanto, entendieron que ir por la noche al puente los convertía en pobres y pensaron paguemos a los pobres para que vayan a robar por nosotros. Se hicieron contratos, se establecieron salarios y porcentajes. Naturalmente, siempre había ladrones que intentaban engañarse unos a otros, pero los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres. Había ricos tan ricos que no tuvieron necesidad de robar ni de hacer robar para continuar siendo ricos. Pero si dejaban de robar, se volvían más pobres porque los pobres los robaban. Entonces pagaron a aquellos más pobres que los pobres para defender sus posesiones de los otros pobres y así instituyeron la policía y constituyeron las cárceles. De esta manera, pocos años después de la aparición del hombre honesto, no se hablaba más de robar o de ser robados, sino de ricos y pobres. Y sin embargo, eran todos ladrones. Honesto, había existido uno y había muerto enseguida de hambre. Y este ha sido el relato de Italo Calvino más largo y por tanto con un desarrollo mayor al de Augusto Monterroso. Un cuento verdaderamente fascinante, el de Italo Calvino, que le da la vuelta a todo. Eso es algo muy típico de su literatura, a rehuir de una manera manida, de enfocar la literatura y buscar siempre la brillantez, lo inusitado. Aquí empieza con una primera frase que es magistral. Había un pueblo donde todos eran ladrones. Es un cuento que a mí me encanta, me encanta el principio, que ya te introduce en la historia y te aseguro que con muy pocas palabras que vas a pasar un buen rato leyendo el asunto y también es interesante ese modelo extravagante de ciudad que se va constituyendo no a través del trabajo y de la honrader, sino del robo, ¿no? Y donde la oveja negra no es el ladrón, sino el honesto. Bueno, pues no quisiera enrollarme más. Simplemente mi objetivo con este podcast era compartir unos minutos de pero atractiva lectura con vosotros, con dos autores, dos grandes autores, Italo Calvino, el italiano y el guatemalteco, Augusto Monterroso, que desde luego merecen un puesto de honor en el mundo de las letras en general y de la narrativa breve en particular. Os en plazo que sigáis escuchando estos podcasts, están todos en libros.fm que también voy compartiendo mi canal de YouTube. Os voy a dejar la dirección del canal de YouTube, pero vamos, si no, directamente podéis entrar en YouTube y teclear Francisco Rodríguez Criado y ahí me encontraréis siempre a vuestro servicio y al servicio de la buena literatura. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta otra. Chau.